Nintendo ha desvelado que el próximo flujo de noticias sobre la consola híbrida que anunció hace muy poquito es a Nintendo Switch y que tantísimo revuelo ha ocasionado hasta el momento, va a llegar en enero de 2017. PlayStation 4 también va a tener esos mandos profesionales, tal y como han anunciado recientemente desde el propio blog de PlayStation Europa, la consola de Sony va a contar con dos nuevos mandos oficiales creados por compañías third party, terceras compañías. Nintendo Switch estaría esperando a recopilar las reacciones de los fans para decidir su precio final. Sí, los responsables de la Gran N querrían saber qué tienen en mente los futuros compradores antes de decidir cuál va a ser el coste final de venta de esa Nintendo Switch. La Comic Con de Tokio prohíbe a los hombres hacer cosplay de personajes femeninos. Sí, como lo estáis escuchando. Bueno chicos y chicas, no sabéis lo que es despertarse de la cama, de repente mirar Twitter y ver un mensaje privado de mi gran amigo Leo, que desde aquí le mando un abrazo enorme y que me comenta, bueno, pues precisamente esta noticia que estaba por montones de sitios y la estaba comentando muchísima gente. A primera hora de la mañana, Nintendo ha desvelado que el próximo flujo de noticias sobre la consola híbrida que anunció hace muy poquito esa Nintendo Switch y que tantísimo revuelo ha ocasionado hasta el momento va a llegar en enero de 2017. Más información vamos a tener en ese mes de enero. Presentación oficial de la consola. La compañía nipona confirmaba la elaboración de un nuevo evento diseñado específicamente para arrojar información sobre su próximo gran dispositivo. Aunque eso sí, no han querido matizar los detalles que van a compartir ese día 12, que es la fecha establecida para, bueno, precisamente hacer esta presentación oficial de Nintendo Switch. Acordaos de esa fecha, el 12 de enero va a ser un día muy importante. Seguramente aquí en el canal, bueno, ya veremos cómo estamos de tiempo, pero probablemente haya algún directo especial, alguna tertulia con opiniones y demás sobre todo lo que se presente y, bueno, pues especiales de Nintendo Switch, ¿no? A pesar de, bueno, pues de lo callado que ha estado Nintendo al respecto, bueno, pues se puede deducir qué puntos van a tratar en tal evento. Algunos aspectos indispensables de la consola aún no han sido confirmados. Paralelamente a un informe filtrado hace poco, bueno, pues la gente sospecha, tiene sus sospechas y en este caso, pues la cosa apunta a la revelación del precio de la consola, así como la alineación de juegos que acompañarán la consola durante su lanzamiento. Algo clave, algo muy importante, ¿no? Hay que recordar también que el presidente de Nintendo, el señor Tatsumi Kimishima, mantuvo unas declaraciones muy optimistas respecto a la incidencia comercial de la consola durante el mes de lanzamiento. Según, bueno, pues aseveró el directivo, esperan superar los 2 millones de consolas vendidas durante el mes de marzo. Esto es una cifra bastante grande para arrancar, así que veremos si lo consiguen o no. Bueno, ¿cuántas veces hemos hablado del precio de Nintendo Switch? Bueno, ¿cuántas veces hemos barajado cuál podría ser el precio de Nintendo Switch? Mejor dicho, porque ya sabéis que precio establecido por el momento no lo hay, pero atención porque Nintendo Switch estaría esperando a recopilar las reacciones de los fans para decidir su precio final. Sí, los responsables de la Gran N querrían saber qué tienen en mente los futuros compradores antes de decidir cuál va a ser el coste final de venta de esa Nintendo Switch. Desde luego es todo un misterio, ¿no? Ese precio, algo que yo siempre lo digo, va a ser decisivo en la venta. Si realmente Nintendo espera vender esos 2 millones de consolas que quieren vender en el primer mes de lanzamiento, el próximo mes de marzo, bueno, pues creo que tendrán que ajustar muy bien el precio. Y la empresa japonesa, por supuesto, no quiere cometer absolutamente ningún error. Prefieren saber qué tienen en mente los aficionados de Nintendo. Así lo ha expresado Takashi Mochitsuki, corresponsal de Tecnología de Tokio para el Wall Street Journal, que indica que la compañía nipona no quiere perder dinero con Nintendo Switch. Por ello no quiere pasarse con un precio excesivamente alto y prefieren atender a los fans. Y si hay que bajar un poquito el precio, oye, se baja. Siempre siendo realistas, claro. Tampoco quieren perder dinero por culpa de un precio excesivamente bajo. En ese punto la gran N quiere saber antes lo que esperan los jugadores y en base a ello ajustar el coste a un punto intermedio. La gran pregunta ahora es, ¿cuánto va a costar Nintendo Switch? Quizá vosotros, bueno, pues tengáis ese precio a establecer y quizá Nintendo os haga caso. Aquí ya hicimos en el canal una especie de encuesta. Yo creo que el precio ideal, y lo digo de verdad, para una Nintendo Switch es 299,95 euros. Sé que es muy difícil para Nintendo establecer este precio porque obviamente el coste de la consola creo que va a superar, el coste de los materiales superará eso, ¿vale? De la tecnología que lleva dentro. Hay que tener en cuenta que es una consola relativamente pequeña, portátil. Tienes la estación de carga por un lado que va a conectar al televisión, por otro lado tenemos la tablet con esos mandos. Es complicado establecer un precio bajo, pero creo que a 299 euros creo que esta consola se podría vender muy, pero que muy bien. Ojalá puedan establecer ese precio, de verdad. Bueno, y mucha atención ahora a jugadores profesionales o los que os gusten más las ergonomías de mandos profesionales porque PlayStation 4 también va a tener esos mandos profesionales. Tal y como han anunciado recientemente, desde el propio blog de PlayStation Europa, la consola de Sony va a contar con dos nuevos mandos oficiales creados por compañías third party. Terceras compañías. Dichas compañías responsables de los nuevos mandos con grandes prestaciones son Nacon y Razer, cuyos productos van a llegar al mercado antes de que finalice este mismo año. Según han querido contar desde PlayStation, ambos mandos, los estamos viendo en pantalla, han sido concebidos para los jugadores más exigentes, enfocados claramente al terreno de los eSports, en donde se necesitan unas prestaciones a la altura del nivel del juego. Tanto Nacon como Razer han colaborado de forma activa con Sony para optimizar y añadir todas las funciones necesarias que puedan sustituir al DualShock 4 con estos dos nuevos productos que desde luego, la verdad es que tienen muy buena pinta. Razer es más conocida por sus productos de gama alta con los que muchos de los mayores representantes de los eSports a nivel mundial disputan sus partidas. El nuevo Razer Raiju llega con algunas mejoras que no pueden faltar en un mando competitivo de PlayStation 4 como por ejemplo los gatillos traseros y mucha atención a la imagen, aquí lo tenemos, gatillos traseros en este caso y zonas de goma para mejorar el agarre tanto en la parte posterior del mando como en los joysticks. Este controlador también cuenta con teclas dedicadas para el control del sonido y alternar de forma inmediata entre los dos perfiles diferentes que podemos almacenar. Ese es el mando, uno de ellos, el Razer Raiju, así es como se llama y atentos porque vamos a ver cómo es el otro mando. Aquí lo tenemos, Nacon Revolution. Por su parte, Nacon también ha creado un mando con altas prestaciones teniendo en cuenta a los jugadores de los eSports y quienes son precisamente los que han colaborado activamente a lo largo del proceso de creación de este controlador. El Nacon Revolution, la compañía busca atraer a los jugadores más exigentes, para ello han querido añadir unos nuevos joysticks con una amplitud de 46 grados y un novedoso firmware que pretende mejorar la precisión. Este mando también incorpora los gatillos traseros pero colocados en la parte inferior de la zona posterior del mando y otros botones de acceso directo a diversas funciones. Sin lugar a dudas, mandos para todos los gustos, para todas las manos, esos mandos, nuevos mandos Pro para PlayStation 4. ¿Con cuál de los dos os quedaríais? Bueno, atentos porque la realidad virtual parece que viene pisando fuerte. HP, Dell, Lenovo, son algunas de las compañías, entre otras tantas, que trabajan con Microsoft en estos momentos en nuevos cascos de realidad virtual para Windows 10. Sí, son varios fabricantes los que colaboran con la compañía Microsoft para lanzar un dispositivo de realidad virtual para Windows 10 Creators Update. La próxima gran actualización de Windows 10, especialmente dirigida a los creadores. Las compañías son HP, Dell, Lenovo, Asus y Acer. Y su precio comenzará desde los 299 dólares. Pues sí, esos cascos permitirán el seguimiento del usuario sin otro tipo de sensor, a diferencia de HTC Vive, Oculus Rift o PlayStation VR. Microsoft está interesada en explorar la realidad aumentada, la realidad virtual y la realidad mixta con Creators Update, que será gratuita y se lanzará la próxima primavera. Muchas aplicaciones van a utilizar estas tecnologías, incluyendo Hollow Tour, un visor de paisajes de 360 grados, accesible para los periféricos compatibles de realidad virtual. Aunque los cascos anunciados durante el evento son de terceras compañías, Microsoft también está fabricando el suyo propio. La edición para desarrolladores de HoloLens, realidad aumentada, actualmente tiene un precio de 3.000 dólares. Un precio bastante disparatado, ¿no? La fecha para consumidores no se ha anunciado. Hasta el momento no se ha confirmado que estos cascos se utilicen para juegos, ya que la demostración se centró en aplicaciones. Sí que se espera, por otro lado, que HoloLens esté disponible con algún que otro juego. Seguiremos pendientes de cualquier tipo de información que se produzca acerca de la realidad virtual que, repito, viene pisando fuerte. Bueno, quizás esta noticia vaya dirigida a todos aquellos que en algún momento han pensado que la nueva Nintendo Switch es sucesora de Nintendo 3DS y que por ello Nintendo 3DS, bueno, pues va a dejar de funcionar correctamente, van a dejar de alimentarla bien por parte de Nintendo y demás. Bueno, pues atentos a esto, porque Nintendo no abandonará Nintendo 3DS tras el lanzamiento de Switch. El presidente de la firma reitera su compromiso con sus 60 millones de usuarios, que no son poco. Y es que el estreno de la consola híbrida Nintendo Switch podría parecer el desenlace obvio de la exitosa Nintendo 3DS, pero no va a ser así, no. Lo ha confirmado el propio presidente de Nintendo, Tatsumi Kimishima, en la reciente junta de accionistas de la firma japonesa. Nintendo asegura que van a seguir apoyando el sistema durante el próximo año 2017 con nuevas propuestas y videojuegos. Kimishima ha asegurado que Nintendo Switch y Nintendo 3DS, a pesar de las funciones portátiles de la nueva consola, van por separado, tienen caminos diferentes. La máquina tridimensional actual portátil de Nintendo aún espera algunos importantes videojuegos en los próximos meses, siendo el esperado Pokémon Sol y Pokémon Luna uno de los más deseados para la plataforma en las próximas semanas y también, por cierto, uno de los juegos que tienen la candidatura total a convertirse en el videojuego más vendido de estas próximas navidades. Bueno, chicos y chicas, y os traigo esta noticia más que nada para dar mi opinión, porque es que me parece lamentable y tremendo el retraso que tenemos en la mentalidad en ciertas culturas. Y ojo, que yo, oye, respeto todo, pero sinceramente esto me parece... No sé, ¿qué queréis que os diga? Vivir en la era de la piedra. La Comic Con de Tokio prohíbe a los hombres hacer cosplay de personajes femeninos. Sí, como lo estáis escuchando, uno de los países más avanzados del mundo es también, como podéis observar en este caso, uno de los más anclados en el pasado. La Comic Con de Tokio, uno de los eventos más esperados por los amantes del cosplay en la ciudad japonesa, ha sufrido un ataque a sus libertades a través de la propia organización que ha emitido una prohibición más que extraña. Según recoge Kotaku, los asistentes masculinos a la feria no podrán disfrazarse de personajes femeninos de cualquier índole. Así lo han hecho saber los organizadores a través de un comunicado en el que especifican que los Yosu, los hombres travestidos de mujer, no podrán acceder al recinto. Sin embargo, parece que el mandato no afectará a aquellas cosplayers que deseen ir atraviadas de un personaje masculino. O sea, las chicas sí pueden disfrazarse de hombres, pero los chicos no pueden disfrazarse de mujeres de personajes femeninos en este caso, ¿no? Se trata de un sinsentido que ha molestado tanto a aquellos que querían acudir como a la comunidad cosplayer en general. Por supuesto, ya se han pronunciado, ¿no? Y desde luego, ¿qué queréis que os diga? Espero que esta polémica decisión finalice de algún modo porque, sinceramente, me parece ridículo, me parece un atraso de verdad y, ¿qué queréis que os diga? Es que no tiene absolutamente ningún sentido. Yo cuando he visto la noticia me he quedado alucinado y por eso la quería traer aquí, ¿no? Para ver qué es lo que opináis vosotros en este caso. Bueno, ¿cuántas veces nos hemos hecho esta pregunta, no? Y es el hecho de, ¿qué es lo que viene a hacer realmente PlayStation 4 Pro? Pues ya sabéis, mejorar la eficacia de los juegos originales de PlayStation 4 en el caso de correrlos en PlayStation 4 Pro, no una consola más potente pero que, a fin de cuentas, utiliza la misma tecnología, el mismo armamento, ¿no? Utiliza, por así decirlo, la misma estructura. Sony cuantifica en esta ocasión y nos dice, bueno, pues cuánto puede llevar para una compañía trasladar un juego normal de PlayStation 4 a PlayStation 4 Pro y cuantifica en un 0,3% del total del desarrollo del juego el hecho de adaptar los juegos de PS4 a PS4 Pro. Un ingeniero tras la tecnología de PlayStation 4 Pro ha ofrecido montones de detalles de esta PlayStation 4 Pro durante los últimos días. La extensa entrevista de Mark Cerny con Gamma Sutra sigue ofreciendo datos más que interesantes sobre la circuitería de PlayStation 4 Pro y lo que va a suponer para el ecosistema de consolas de Sony. Hablando de futuros desarrollos compatibles entre juegos ya lanzados en PlayStation 4, las diversas mejoras que se podrán esperar para mejorar la experiencia en PlayStation 4 Pro, el ingeniero ha asegurado que el objetivo no es otro que el de asegurar que el apoyo de PlayStation 4 Pro se puede ejecutar con una pequeña fracción del porcentaje total de un desarrollo. Y lo cuantificó de esta manera, dice, me refiero a una fracción de un supuesto porcentaje. De hecho, números... Bueno, he hecho una serie de números que os voy a anotar y no debería suponer un total de un 0,2% o 0,3% para algunos de los proyectos. Creo que el apoyo a la plataforma va a ser algo natural por parte de la comunidad de desarrolladores. Entre otras declaraciones recientes, el señor Cerny también garantizó y reiteró que el estreno de PlayStation 4 Pro el próximo 10 de noviembre no va a suponer para los jugadores de videojuegos el inicio de una nueva generación de consolas. Simplemente los usuarios de PlayStation 4 podrán jugar a su colección de juegos de una forma más espectacular, por así decirlo. Es como tener un mejor PC en este caso, ¿vale? Es como si tuviéramos, a partir de ahora, los juegos que salgan, pues como si tú tienes un buen PC, tu compañero de al lado tiene un PC inferior al tuyo, tú vas a ver mejor los juegos. Pues es lo que va a pasar con PlayStation 4 Pro. Bueno, pues ahora sí que sí, se confirman por fin, 100%, esos juegos gratuitos de PlayStation Plus del próximo mes de noviembre. Entre esos juegos, ya sabéis que destacamos hace tan solo unas horas la aparición de ese... Bueno, Everybody's Gone to the Rapture, que la verdad es que creo que es una buena opción, ¿no? En este caso, PlayStation Europa confirmaba cuáles van a ser los juegos gratuitos de PlayStation Plus para el mes de noviembre, tras las filtraciones producidas durante las últimas horas, por fin se han confirmado parte de los juegos ya nombrados y se encuentran, en el caso de PlayStation 4, este Everybody's Gone to the Rapture y Deadly Tower of Monsters. Por su parte, PlayStation 3 va a recibir Dirt Free y Custom Quest 2. Finalmente, PlayStation Vita va a ofrecer dos juegos más que van a ser Cross-Buy con PlayStation 4, siendo estos Leather Quest Remastered y Pumped BMX Plus. Los títulos estarán disponibles para descargar a través de la PlayStation Store a partir del próximo 1 de noviembre. Estaremos, bueno, atentos para descargarlos y para disfrutar de aventuras tan interesantes. ¿Qué os parece el catálogo de juegos de PlayStation Plus de noviembre? ¿Os gusta o pensáis que todavía sigue sin mejorarlo Sony en este caso? Bueno, desde luego, cuando he visto esta noticia me he quedado muy a gusto y la verdad es que me han entrado ganas de que llegue ya por fin el mes de enero y es que atentos porque ya sabéis que hace poco hemos anunciado, hemos hablado aquí también de ello en el canal, la confirmación de un evento centrado en Nintendo Switch donde se compartirán más detalles sobre la nueva consola de Nintendo, perdón. Y atentos porque en esta ocasión la compañía nipona ha señalado que los días 14 y 15 de enero se van a mantener, por así decirlo, unas jornadas en las que podrá haber por primera vez primer contacto público de la consola en el Tokio Big Shai un centro de exposiciones internacional ubicado en la capital japonesa. Por fin los jugadores la podrán probar. Así que supongo, oye, y ojalá esto salga también del territorio nipón y también podamos disfrutarla aquí, ¿no? En esas fechas. Nintendo también afirmó que propagará más eventos similares alrededor del mundo con el fin de aproximar la consola a un público genérico y que nadie se quede sin conocer el concepto que intentan idear. De momento este es el único evento confirmado de cara a conciliar con el dispositivo de cara a que descubramos mano a mano de primera mano, mejor dicho cómo es Nintendo Switch y bueno, en este caso se desarrollará dos días después de la segunda presentación de la consola la que es la presentación oficial en la que se van a dar muchísimos detalles así que estaremos pendientes de más detalles de fechas de esos próximos eventos a ver cómo, dónde y cuándo podremos probar Nintendo Switch de primera mano. ¡Qué ganitas, chicos! CAMPAÑA 6 6 7 8 8 9 9 10 9 9 10 11 Gracias.